La pregunta cumplió, que son frases conocidas, ve, ustedes cuidan sí, pero tú eres amor, la novela es tu pasión, además ahora que insiste, por cabrona me insiste, por bailadores, por pinga, así que ahora se chinga porque así me conocen. El hombre era griego, desde antes de casarse, la mujer debe aguantarse pues ya conocía a ese lado, y dice, ¿cómo le hago para parar esta cosa? Siempre sale una babosa diciendo a este conceda, manita que el que empezó a decir así todo. Luego viene otra etapa, algo así, comparte el beso, y vuelven a que yo beso y su pido los atrapa. Un hijo viene de ñapa que la sangre de su pena, a su vida de la frena, pero hermanito aprovecha que nueve meses de la mecha la paga la carencia, ahí empieza el de pelota, se acaba la ilusión, se revisan los calzones de una manera espantosa, de esa manera curiosa se revisan la cartera, pantalones, guayabera, la compu, el celular, y no paran de quillar alegando espinaderas. Miles más cosas, señores, les pudiera enumerar, pero me voy a callar, ya no tiraré más flores. En esta cosa de amores que cortan como el derrocho, son cosas que siempre escucho y en mi decimal reflejo, y aquí les doy un consejo, ya mejor quieran. ¡Bravo!